Saludos, lo que dice Jarabacoa hoy es que durante todo este fin de semana se llevó a cabo el Festival de las Flores 2023. Este evento reúne a una gran cantidad de turistas que vienen hasta este municipio a disfrutar de sus encantos. En estos momentos voy a conversar con la directora del Festival de las Flores, Alba Iris, saludos, ¿cómo te sientes? Háblanos brevemente sobre el concepto de este año del Festival de las Flores. Claro que sí, bueno el Festival es una fiesta de la cultura, de la alegría, de lo que somos los dominicanos, nuestra tradición, nuestra identidad y este año en Jarabacoa florece la vida. Ese fue nuestro lema dedicado a este Festival al medio ambiente, hacer conciencia de la importancia de la protección y la preservación del medio ambiente. Muchísimas gracias Alba, nosotros seguimos. Es importante que sepan que el Festival tiene como objetivo principal resaltar la belleza, la diversidad de las flores y promover la cultura y el turismo en la región. ¿Cómo se siente en este Festival? Muy bien, de verdad que esto es espectacular, yo jamás había visto algo tan colorido y con tanta belleza. Bueno, el Festival de las Flores para nosotros es el evento de mayor tradición. Ya es un evento que está en las raíces del pueblo de Jarabacoa. Soy Roba la Gallina de Santiago y vinimos a traerle a ustedes al Festival de las Flores un súper espectáculo de lo que es el Carnaval de Santiago y en especial todo con el motivo de flores. Bueno, después del Carnaval Vegano este es el evento más importante de la provincia. Dentro de las atracciones que tiene este Festival de las Flores está la parte de las exposiciones. Comparto con una expositora, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Johanna Willamon. Johanna, ¿cuáles productos son los que ustedes están ofreciendo al público? Bueno, ofrecemos todo lo relacionado a las flores. Aquí les ofrecemos la oportunidad de conocer lo que creamos. Miren estas flores, qué bellas, también tenemos muchos sombreros. Dentro de esas actividades que estuvo ofreciendo el Festival este año, muy dinámicas por cierto, podemos señalar exposiciones florales, los concursos, las charlas, las cabalgatas, ferias y mercados, actividades culturales y presentaciones artísticas. Durante esta celebración, una de las actividades más atractivas es el desfile de la flor o desfile de carrozas, como también se le conoce, donde se exhiben hermosas decoraciones con diferentes temáticas. Aquí en esta ocasión comparto con la reina del Festival de las Flores. ¿Cuál es tu nombre, mi amor? Mi nombre es Rosanna Fabián. Rosanna, ¿cómo te sientes siendo reina y el compromiso que tienes en este Festival de las Flores? Me siento muy emocionada de poder compartir y poder representar a todos esos jóvenes que luchan cada día por ser alguien y crear buenas acciones en el futuro. Este gran Festival de las Flores, nuestra décima segunda versión aquí en nuestro gran desfile de carrozas, disfrutando con todas las personas que vienen a disfrutar de este gran festival. Como he podido observar, este festival es mucho más que flores, es el reflejo de la identidad y de lo que somos como jarabacoenses. Soy Ranelli de Jesús y por el momento, esto fue lo que dijo Jarabacoa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!